Amén, Shalom mis hermanos, estamos aquí para comentarles algo muy pero muy importante que pasa justamente en estas festividades de Rosh Hashanah con respecto a la exaltación de Yeshua por parte del judaísmo ortodoxo, del judaísmo normativo durante estas festividades que se aproximan, la festividad de Yon Teruah la festividad de Rosh Hashanah bueno pues muchos tal vez conocen, este es un shofar, es un gran shofar y es prácticamente el símbolo, el símbolo más maravilloso que tenemos para estas festividades, los diferentes toques y vamos a hablar de lo que pasa en el judaísmo en estos días de Rosh Hashanah en las celebraciones de estas preciosas convocaciones que el Eterno hace para su pueblo tal vez ustedes han oído hablar del Mazor, los Mazorín estos son los libros de oraciones que rigen las celebraciones judías de Rosh Hashanah y también de Yom Kippur pues les cuento lo siguiente, en un Mazor, en un libro de oraciones publicado en Polonia en el siglo XIX, miren este dato en este Mazor y Yeshua, así como lo estoy pronunciando, se menciona durante el punto áureo sobre el punto más elevado de Rosh Hashanah cuando el shofar es tocado esto está registrado en la página 131 si usted lo quiere confirmar, todos los datos que les pasamos los puede buscar, los puede confirmar en el Mazor de Polonia del siglo XIX, en la página 131 está la siguiente oración que sea tu voluntad Adonai, mi Elohim y Elohim de mis padres que el toque Tashrat Tashrat o sea, son los cuatro toques más importantes del shofar esto es como una sigla Tashrat se refiere a Tekia, a Shevarin, a Teruah y a Tekia que nosotros tocamos hoy se ha abordado en la cortina del templo por mano del encargado ángel Tartiel como recibió por la mano de Elías que es recordado para siempre y Yeshua, el príncipe de la presencia y el príncipe Metatron Pues bien, les voy a explicar esta oración que aparece ahí en este Mazor página 131 Tashrat es un acrónimo que se refiere a cierta frecuencia cierta secuencia de los toques del shofar y se refiere al Tekia a Shevarin a Teruah y a Tekia que son los cuatro toques de el shofar y muchos de ustedes los conocen estos cuatro toques bueno la cortina el velo del que habla esta oración se refiere a la que quedaba en el templo en el Beit Hamikdash separando el lugar santo, el lugar kodesh del santo de los santos del kodesh ha-kodashin bueno, aquí aparecen algunos términos como por ejemplo Tertiel Tertiel es el nombre de un ángel según el mayor citado durante la fiesta de Rosh Hashanah o sea, el cambio de año civil en el pueblo judío y Onteruah que es la festividad ordenada por el eterno en Levítico 23 los judíos ortodoxos tocan el shofar y exaltan el nombre del Mashiach así como ustedes lo oyen en esta festividad todos los judíos ortodoxos exaltan el nombre del Mashiach Yeshua el príncipe de la presencia y el príncipe Metatron entonces se percibe con claridad que los judíos ortodoxos invocan abiertamente el nombre de Yeshua siempre necesitamos dos testigos para esto pues bueno, les presento otro hay otro matzor publicado por Herbert Adler e impreso en los Estados Unidos en 1977 esto fue publicado por EO Publishing Company que es bastante similar al primero pero este matzor tiene una característica este matzor último publicado en Estados Unidos posee un detalle muy interesante miren por qué este detalle en todas sus páginas hay al lado y lado el texto en hebreo con señales masorentas o sea, con las Nikudot que son las vocales que se agregan al texto al texto hebreo y la respectiva traducción al inglés pero hay un detalle o sea, así se presenta en todas las páginas al lado y lado el texto hebreo con señales masorenticas y la respectiva traducción al inglés pero hay algo curioso en la página que se menciona el nombre de Yeshua como ustedes lo pueden apreciar y como lo vamos a presentar aquí en la página que se menciona el nombre de Yeshua el texto hebreo hay signos pero no hay traducciones al inglés el texto hebreo tiene signos pero no tiene traducción al inglés es decir, el judío ortodoxo que publicó el masor hizo la cuestión de intentar ocultar el nombre de Yeshua dejando en blanco solo la página en que consta el nombre del Mashiach él la dejó en blanco no hay traducción solamente aparece el texto en hebreo pero ya lo vamos a leer y ya les voy a pasar la imagen no obstante como se ha dicho en la página en hebreo el nombre del Mashiach se visualiza muy fácilmente como ustedes ven aquí en esta página en rojo lo que está ahí demarcado en rojo ¿qué dice ahí? dice esta es la frase que aparece aquí en el texto hebreo en vista de que los mazorín citados son libros que condensan las antiquísimas tradiciones judías se deduce que miles de judíos ortodoxos a lo largo de la historia porque esto lleva mucho tiempo haciendo estas oraciones cada Rosh Hashanah deducimos con esto que miles y miles de judíos ortodoxos a lo largo de la historia ya reconocieron a Yeshua como el Mashiach de Israel y por eso se exalta su nombre durante la época festiva de Rosh Hashanah los judíos tocan el chofar en Rosh Hashanah y claman el nombre de Yeshua que coincidentemente volverá a la tierra al son del chofar en la festividad de Yonteru como está registrado en el libro de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14 al 16 dice lo siguiente porque si creemos que Yeshua murió y resucitó así también a los que duermen en Yeshua Elohim los volverá a traer con él esto decimos por la palabra de Adonai que nosotros los que quedamos vivos para la venida de Yeshua no precederemos a los que duermen porque el Adon mismo descenderá del cielo con un grito con voz de arcángel y con shofar de Elohim ahí se traduce o fue traducido como trompeta pero ahí la palabra que aparece tanto en el texto arameo como hebreo es con el shofar de Elohim este es el shofar ya vimos los sonidos y los que murieron en el Mashiach resucitarán primero en esto vemos la providencia de nuestro padre todos los judíos que usan los matzorín todos los judíos que usan estos libros de oraciones invocan el nombre de Yeshua cuando tocan el shofar es decir tanto los que creen como los que no creen en el Mashiach en otras palabras incluso los incrédulos están obligados a engrandecer el nombre de Yeshua Hamashiach el eterno es misericordioso él es fiel a su palabra él está cumpliendo la profecía que por medio del ruar fue hablada por boca de Shaul en el texto arameo de Filipenses 2.11 el texto arameo y el texto de la Biblia Torah viviente dice y toda lengua confíese que Adonai es Yeshua Hamashiach así dice el texto original para gloria de Elohim el Padre textos arameos y más antiguos está registrado de esta manera por eso también la Torah viviente lo interpreta de esa manera y toda lengua confiese que Adonai es Yeshua Hamashiach para gloria de Elohim el Padre después de la aclamación de Yeshua todos los judíos repiten lo que está escrito en los mazorín citados luego de que hacen toda esta plegaria toda esta invocación con toda su fuerza con toda su energía terminan diciendo o continúan diciendo estas esta oración y tú nos llenas de misericordia bendito seas tú el Adon de la misericordia este detalle es importante todos los judíos invocan el nombre de Yeshua en esta festividad de Yonterúa todos los judíos invocan el nombre de Yeshua y luego piden la misericordia del Padre como dijimos antes y tú nos llenas de misericordia bendito seas tú Adonai de la misericordia se trata de un acto simbólico aunque inconsciente puede ser muchos son conscientes que apunta al hecho de que un día todo Israel reconocerá a Yeshua como el Mashiach cumpliendo las palabras de Shaul lo que el Ruach habló a través de Shaul luego todo Israel será salvo como está registrado en el libro de Romanos capítulo 11 verso 16 y en el libro de Bemi Bar en el libro de números 29 1 es donde está la orden de esta festividad tan maravillosa donde todo el pueblo de Israel en este tiempo invocamos ese precioso nombre el nombre de Adonai este nombre que está por encima de todos los nombres que Adonai ha revelado el nombre de Adonai Yeshua en el séptimo mes dice el libro de Bemi Bar en el primer día del mes tendrán convocación Kadosh en el séptimo mes en el primer día del mes tendrán convocación Kadosh no harán ningún tipo de trabajo ordinario es un día para sonar el chofar para ustedes entonces este dato es muy importante que todos conozcamos y estemos aún más contentos más alegres porque todo el pueblo judío que celebra la festividad de Yom Teru a Rosh Hashanah en esta festividad en este Moadín en esta en este encuentro que tenemos con el Eterno todo el pueblo judío exaltan el nombre de Yeshua en esta festividad y ahí les estamos demostrando a través de estos mazor que ellos usan estos libros de oraciones tanto este libro que se produjo en Polonia en el siglo XIX como el que se tradujo o el que se produjo mejor en los Estados Unidos en 1977 Shalom mis amados hermanos que nuestro Adonai Yeshua sea bendiciéndonos pero poderosamente en estos tiempos en estos Moadín en estas citas que tenemos con nuestro Salvador con nuestro Rey con nuestro Redentor con nuestro Metarat con nuestro Guardián como se proclama aquí Yeshua el príncipe de la presencia del Eterno Yeshua es el que trae la presencia del Eterno él es el ungido es el que trae a Elohim a nuestras vidas él es el Elohim hecho hombre Yeshua el príncipe de la presencia y el príncipe Metatron desde las grandes oraciones que se hacen en esta festividad Shalom mis hermanos y que pasemos un delicioso que podamos arrepentirnos que podamos volvernos al Eterno en estas festividades Shalom mis amados Shalom Shalom Shalom